Saludos mis amigos de YouTube, bienvenidos a este su canal. Bueno mi gente, ahora si vamos a ver como crear un canal de YouTube desde cero. Y lo mas importante, como es que se gana dinero en YouTube. Como se puede ganar dinero, es cierto esto? Pues por supuesto que si, yo tengo desde el año 2015 en YouTube. Y la verdad es que me ha ido bastante bien, económicamente subiendo mis videos. Pero le contare el secreto de porque yo tengo tanto tiempo en YouTube. Y es simple, yo he elegido un tema que a mi me gusta. Que no me aburre al momento de realizar un video. Lo vivo, me gusta, lo se, lo domino. Y muestro soluciones a problemas tecnológicos. Porque esa es mi área, eso es lo que a mi me gusta. Y es que antes de usted pensar en como crear un canal. Usted debe primero orientarse de lo que a usted le gusta. De lo que usted vive. De realizar una actividad que usted lo vea como un hobby. Pero que a la vez sea de interés para los y las demás. Así es que ese es mi consejo. Vamos a lo que vinimos. Y no solo voy a mostrarle como crear un canal de YouTube. Sino que voy a realizar una serie de videos. Donde voy a mostrar como usted crecer. Como posicionarse en un buen lugar. Dentro de los videos de YouTube. Con la misma temática. Porque de seguro que de lo que usted va a hablar. Lo que usted va a explicar. Lo que usted va a enseñar. Quizá otras personas lo están enseñando. Y tienen una buena posición. Realizaré una serie de videos. Donde voy a mostrar como usted también tener una buena posición. Para tener más visita en sus videos. Ok. Vamos a abrir nuestro navegador. Ya está abierto aquí. Y vamos a crear una cuenta de Gmail. Yo no la voy a crear. Pero le voy a mostrar como se hace. Porque creo que todo el mundo casi tiene una cuenta de Gmail. Y es bastante fácil crearla. Si usted no la tiene. Usted lo que tiene que dirigirse es a Gmail.com. Le da Enter. Y aquí en esta parte le da crear cuenta. Para mí. Y llena este formulario. Una vez usted haya creado su contraseña. Usted le da a siguiente. Y le saldrá nuevamente el formulario. Para completarlo. Luego de completarlo. Debe de poner su número de teléfono. En el siguiente paso. Para que le envíen un código. Usted pone ese código en esta página. Donde le pide que lo ponga. Y le da a continuar. Y ya tiene su cuenta. Bien. Vamos a ahorrarnos este paso. De crear una cuenta. Porque ya yo la tengo. Vamos para YouTube. Creo que usted también tiene su cuenta. Y vamos a darle a iniciar sesión. Vamos acá. Pongo mi contraseña. Le doy a siguiente. Ya con el solo hecho de usted tener una cuenta de Gmail. Usted tiene un canal de YouTube. Solo falta que usted le dé una configuración. Que usted le ponga un nombre a su canal. Que usted le ponga una portada a su canal. Que usted ponga un icono. En lugar de salir este icono. Que no tiene ningún sentido. Sino que le indica que está sin icono. Su canal de YouTube. Pues que salga aquí el icono que usted haya diseñado. Y para trabajar todas estas configuraciones. Que es lo que debemos hacer. Vamos a ir acá. Le dame un clic. Yo he personalizado el icono. Aunque no sale aquí. Pero sale aquí. Yo lo he personalizado. Y vamos a ir. Pero yo le voy a mostrar esto paso a paso. Así que tranquilo. Vamos a ir a ajuste. En ajuste. Vamos a cambiar este nombre. Vamos a poner un nombre que usted quiera. Aquí pueden cambiar el icono. Que es esto que sale aquí. Va a salir. Usted elige aquí el icono. Y ese icono que usted elija. Va a salir en esta parte. Ok. Yo le voy a mostrar en la serie de video. Como diseñar su icono personalizado. Como diseñar la portada que lleva el canal. La dimensione que lleva todo eso paso a paso. Pero ahora vamos a centrarnos en esto. Ok. Así que vamos a hacer. Vamos a cambiar nuestro nombre. Aquí. Usted pone el nombre que usted quiera. El apodo que usted le dé la gana. Y le damos a aceptar. Ya este nombre quedó configurado. Yo le voy a dejar de momento el mismo. Porque solo estoy haciendo la demostración. Ya usted puede empezar a subir video. Y va aquí hacia este icono. Subir video. Luego esto lo va a enlazar a otra ventana. Y esa ventana lo va a enlazar. Hacia donde usted tiene su video para subirlo. Le da doble clic al video. Le da abrir. Y cuando usted va a subir un video. Yo voy a hacer el simulacro. Déjame ver que tengo por aquí. Voy a hacer el simulacro de subir un video. Voy a hacer el simulacro de subir este video. Para que ustedes vean. Miren. En esta parte de acá. Ustedes van a colocar el título. Con el que ustedes quieran. Que aparezca su video. Al momento de una persona buscarlo. Es importante elegir un título. Que una persona se le haga fácil escribirlo. Y que vaya acorde con el contenido de su video. En esta parte la descripción no muy larga. Y aquí las palabras claves con que van a encontrar su video. Esas palabras son muy pero muy importantes. En el curso que yo voy a dar. La serie de videos. Voy a mostrar como ganar posicionarse. Dentro de las mejores posiciones. Utilizando las etiquetas apropiadas. Utilizando el título apropiado. Utilizando la descripción apropiada. De acuerdo al contenido del video. De momento yo voy a cancelar. Esta subida del video. Porque solo quería hacerle la demostración. YouTube nos facilita una versión beta. De YouTube Studio. Donde vamos a poder. Visualizar. Aquí en Analytics. Se le da un click aquí. Vamos a poder visualizar. Nuestra visión general. La cobertura. La interacción. Y la audiencia. Que quiere decir esto. Que vamos a tener el control total. De todos los videos. O de un video. De manera individual. Vamos a ver. Cuanto nos genera un video. Mediante esta herramienta. Vamos a ver. En que país se está viendo. Como el usuario. Ha llegado. A ver ese video. Como ha llegado. Hacia su video. Buscándolo. De que manera. Entre otros datos importantes. También vamos a ver. La cantidad de suscriptores. Que nos ha dado. Un video de manera. Independiente. O todos los videos. En general. Tenemos esta herramienta. Es bastante útil. Para nosotros saber. Que contenido. Le está gustando. Más. A la gente. Entonces volvemos acá. Y le damos a tu canal. Y aquí. Vamos a ver. Lo que es. La personalización. Del canal. Aquí entra en juego. Lo que es. El icono. Vamos a diseñar. Un icono. Y lo vamos a colocar. En esta parte de aquí. Simplemente. Dándole un clic. A este lápiz. Y dándole a editar. Una vez aquí. Nos manda a la nueva página. Y le damos a subir. Y buscan el icono. En su computadora. También. Tenemos aquí. Lo que es. La portada. O la cabecera. Del canal. Que es. El mismo procedimiento. Editar cabecera. Del canal. Selecciona una foto. Desde tu ordenador. La busca. La selecciona. Y le da a aceptar. El próximo video. Que voy a realizar. Tratará. De cómo. Configurar. Su canal. De manera correcta. En este aspecto. Le voy a mostrar. En qué programa. Se puede editar. Con mayor facilidad. En qué programa. Se puede hacer. La cabecera. Y también. El icono. Yo sé. Que muchos de ustedes. Están pensando. Ah pero sobre. De ganar dinero. No has dicho nada. Con respeto. A la ganancia de dinero. Vamos a necesitar. Primero. Que nuestro video. O nuestros videos. Obtengan 4000 horas. De visualizaciones. Y 1000 suscriptores. Esto es una normativa. De YouTube. Para poder monetizar. Nuestros videos. Cuando hablo de monetizar. Quiere decir. Que le estamos. Dando el permiso. A Google. Para que ponga. Anuncio. En nuestros videos. Y de esa manera. Un por ciento. De la ganancia. Que obtiene YouTube. Son. Para nuestra cuenta. Usted tiene. Diferentes. Formas. De pagos. Las cuales. La vamos a ver. En video. Más adelante. Porque también. Debemos de crear. Una cuenta. De AdSense. Que se la voy a mostrar. En otros videos. Por ahora. Yo quiero que usted. Se enfoque. En subir video. De calidad. Y cuando usted. Suba un video. Debe de ser suyo. No suba video. Ajenos. Porque luego. No podrán ser. Monetizados. No le pongan. Música de fondo. Música. Con copyright. Porque tampoco. Le van a permitir. Monetizar. Su canal. Si usted quiere utilizar. Una música de fondo. Una música ambiente. Pues YouTube. Tiene una biblioteca. Con diferentes tipos. De efectos. De sonido. Y también. Melodías. Y podemos acceder. A ella. Desde la versión. Beta estudio. Luego vamos aquí. Otras funciones. Solo. Dejamos el puntero. Del mouse. Ahí. Y pasamos aquí. A la biblioteca. De audio. Una vez estamos aquí. Podemos darle un click aquí. Reproducir. Las diferentes. Melodías. Y si nos gusta. Pues le damos acá. Y la descargamos. Es así. Si usted puede utilizarla. Para sus videos. Sin problemas. Hay algunos de estos temas. Que le exigen. Al momento de usted. Utilizar este tema. De fondo. Para su video. Que le coloque. Un link. Que ellos le dejan. En esta parte. En la descripción. Del video. Que usted va a subir. Pero si no tiene. Ningún link. Cuando usted abre. Cuando usted pone a reproducir. Este tema. Pues no tiene que poner nada. Bueno mis amigos. Yo hice el video. Lo más breve posible. Por favor. Suscríbanse al canal. No lo olviden. Para que. Para que cuando yo suba. Los demás videos. Le llegue una notificación. Claro. Activen la campanita. De notificaciones. Y elijan todos. Para que le lleguen. Todas mis notificaciones. Y así. Ustedes. Estar al tanto. De esta serie de videos. Donde vamos a lograr. Posicionarnos. En buen lugar. Y obtener. De manera rápida. La 4000 horas. De visualizaciones. Y los 1000 suscriptores. Que necesitamos. Para crecer. En nuestro canal. Señores. Hasta aquí. Este video tutorial. Por favor. Recuerden comentar. Y dar me gusta. Muchísimas gracias. Hasta un próximo tutorial. ¡Suscríbete!